¿Qué es la saga Age of Empires? Así que es normal preguntarse si estará o no a la altura del mito, si hará o no justicia a ese juego que nos enamoró tantos años atrás. Y me alegra deciros que sí, que es un gran juego de estrategia en tiempo real y que es muy difícil que no os lo paséis bien con él. Age of Empires 4 Age of Empires 4 tiene todo lo que adoras de esta serie y algo más, porque siendo extremadamente fiel a los clásicos, añade novedades que cambian y mejoran de forma increíble la experiencia de combate. Hablo especialmente de los asedios. Fijaos en las murallas, son más grandes que nunca son moles de piedra que no ceden ante el simple acero. Necesitas máquinas de asedio y fuego, siempre sin excepción, lo que cambia y mucho la forma de combatir. Ya no vale con lanzar al ataque a cientos de soldados. Si lo haces, chocarán contra un muro de piedra y morirán bajo una brutal lluvia de flechas y aceite hirviendo. Así que tienes que usar máquinas de asedio, y hay bastantes entre las que elegir. Pero es que también la infantería puede crear sus propias máquinas de asedio como los arietes para alcanzar los muros con cierta seguridad y desde allí reventar sus defensas. A mí me vuelven loco estas torres de asedio porque, como veis, te permiten asaltar las murallas. Adiós arqueros, ahora eres tú el que puedes disparar desde una posición elevada. Más allá de los asedios, Age of Empires también sorprende con el diseño de sus civilizaciones. Hay ocho que, bueno, dicho así puede sonar a poca cosa comparado con otros Age of Empires, pero a diferencia de los clásicos, esta vez cada ejército se siente único. Y creo que la horda mongol es el ejemplo más claro de esta filosofía. A la hora de combatir, usan los caballos como punta de lanza y son tantos y tan rápidos que por momentos parecen una plaga bíblica destrozando todo a su paso. Pero siendo como eran saqueadores, el simple hecho de incendiar casas y otros edificios les permite obtener recursos, es decir, cuanto más caos, más ricos. Pero no acaba ahí la cosa. También era un pueblo nómada, así que no tendría sentido que sus aldeanos se dedicaran a construir grandes ciudades como el resto de civilizaciones. Así que en Age of Empires 4 utilizan estructuras de madera que pueden transportar fácilmente allá donde deseen. Ahora pensad en un asedio. Literalmente, puedes llevar toda tu aldea a las puertas del enemigo y desde allí avasallarle con un flujo constante de nuevos soldados. Aunque el grueso del ejército es el mismo para todos, realmente notas las diferencias a la hora de luchar, pero también cuando gestionas sus recursos. Y luego tienes todas esas tropas exclusivas que en muchos casos cuentan con habilidades únicas que pueden marcar las diferencias entre el éxito y el fracaso. Está claro que el multijugador será el principal campo de batalla de Age of Empires 4, pero hacedme caso y jugad a sus cuatro campañas históricas. Son fantásticas y de una u otra forma siempre encuentran el modo de sorprenderte con nuevos desafíos para que la acción nunca caiga en el tedio ni siquiera tras una veintena de horas. Y a veces es tan épico que cuesta no vibrar de pura emoción cuando alcanzas la victoria contra todo pronóstico. Sus mapas son gigantescos y en no pocas ocasiones la lucha se reparte entre varios frentes de batalla, así que en verdad Age of Empires es bastante frenético. Y ya os digo que también es muy divertido. Te harán luchar sin opción de pedir refuerzos o gestionar enclaves estratégicos sin apenas recursos. O tendrás incluso que vencer a ejércitos más grandes y poderosos usando emboscadas y las habilidades únicas de héroes y soldados especiales. Y mientras lo haces disfrutarás además aprendiendo historia, que es otro detalle que me ha encantado. Puede sonar exagerado, pero es que Relic ha creado un maravilloso documental sobre la Edad Media que además tiene una factura técnica y narrativa de altísimo nivel. Hay vídeos sobre la cirugía medieval, sobre la cetrería, sobre las armas de asedio o incluso sobre cómo el Imperio Mongol tenía su propio sistema de correos hace 800 años. Y como veis, estas historias vienen siempre acompañadas de una serie de vídeos que son, como digo, un auténtico documental. Hablando de gráficos, aún recuerdo lo mucho que me impresionó el primer tráiler de Age of Empires 4 que estáis viendo aquí en estas imágenes. Pero cuando ya vimos el juego en acción, en general las sensaciones fueron justo lo contrarias. El diseño de las tropas se ve, por así decirlo, demasiado simple, más propio de tiempos pasados y es algo que ha generado bastante polémica entre los aficionados. Sin embargo, aunque la primera impresión es justo esa, la de que los gráficos no son gran cosa, poco a poco vas apreciando más y más los detalles que dan vida al mundo de Age of Empires. Y lo cierto es que al final he acabado encantado con su puesta en escena. Sus mapas son verdaderamente bonitos y se nota el mimo con el que se han diseñado los edificios y las tropas de cada civilización. Fijaos en todo este caos, en la cantidad de tropas que van y vienen como locos. No es ese juego espectacular que tal vez todos esperábamos, pero no se puede negar que es vistoso y bastante efectivo. Con varios modos de juego extra, como el arte de la guerra, que pondrán a prueba tu destreza en el combate y la gestión de recursos, Age of Empires también da la talla en lo sonoro, con una grandísima banda sonora que, bueno, no tiene temas tan icónicos como los de los clásicos, pero sí que son bastante efectivos, ¿no? Y sin embargo, yo me quedo con esos efectos de sonido que son alucinantes. Y tiene detalles geniales, como que cada imperio tiene su propia lengua que evoluciona a medida que avanzas de eras. O el doblaje al español, con una agradable voz femenina que sirve para contar la historia y descubrir tus acciones en el juego. Como nota negativa, la inteligencia artificial no siempre muestra su mejor cara. Aunque los enemigos en general actúan con cabeza, se atacan usando sus ventajas y también, si ven que están a punto de morir, huyen, a veces es verdad que los veremos también comportarse como auténticos suicidas, sin olvidar lo molesto que resulta ver a nuestras tropas quedándose atrapadas en el escenario porque a todas les ha dado por ir por el mismo camino. Detalles que no ensombrecen el regreso de Age of Empires con un modo historia que puede llevaros en torno a las 35 horas de juego. Pero esto es solo el principio, a partir de aquí, Relic promete añadir nuevas civilizaciones y yo me muero de ganas por descubrir a qué otros ejércitos podremos controlar. Las expectativas eran altísimas y, sin embargo, Age of Empires 4 no decepciona. Tal vez no sea tan espectacular como se esperaba, pero en lo jugable es digno heredero de los clásicos. Su diseño de misiones es realmente divertido. Los asedios son el alma de la fiesta y las diferencias entre civilizaciones son tan importantes que disfrutaréis como niños explorando todas las opciones de juego que brindan y todas esas posibilidades tácticas que pone en vuestra mano. Así que sí, hacedos un favor y jugad Age of Empires 4 porque no os va a decepcionar. ¡Suscríbete al canal!